Yo soy punky, miro y si, es que se nos hagan Se nos hagan pues la mamá Ah, quieres tripearla Estoy tomando un estir Quiero operarme las nares Pero no consigo real, tengo que ahorrar Pero mi mamá no me lo quiere cuadrar Voy a tener que esa hallaca robármela Aquí está el Carecastor Tú sabes que de este canta el maldito el hardcore Tú sabes que soy el yo Tú sabes que soy el yo Soy el yo Este es Bastrick Boys Bastrick Boys en la casa Pa' que te esclaro, estamos en el concierto aquí en la gira La gira es muy internacional Bueno, esta es la gira internacional aquí weón Che, pues lo va, que marico Tú sabes cómo es eso weón Aquí la gente se está vacilando Estos son los palas, somos los Bastrick Boys Mira, Bastrick Boys Canta, canta la segura de tu ropa Gracias a ti Hoy soy feliz Voy a cuadrar pa' operarme la nariz Me creció el pipí Cuando te vi a ti Tienes rolo en papo y lo que han de ti Yo veo las estrellas, tú cuadras la botella El papo peludo, te lo juro que lo tienes, ella Ella Aunque mucho yo te extraño Y te pensaré Porque recordar Que la canción Tremendo rap, tígalo Así que esto es el video comedia La música romántica de T.P. Y nos la estamos vacilando Una música romántica que se está cantando No es otro que caga la botella a la mujerito Venga, mames, ¿sabes qué? Venga, yo siempre he dicho que venga Yo siempre lo he hecho Yo estoy representando a los Bastriz boys Cuando estén claros Somos los Bastriz boys Este es el coro Este es el coro Cuando yo dígame Ustedes dicen Venezuela, Venezuela, Venezuela. ¡Vaya, la lluvia! ¡Tacame la cama, la lluvia! Eso no fui yo. Esta canción dedicada para Chubiricenaida. Esta canción dedicada para todas aquellas mujeres que han perdido el amor y que lo han encontrado otra vez, que han perdido el amor. Yo directamente para todos ustedes. Álale, álale. Los Batriz Boy, esta acción terminal. Pletare, vacílate, la mamá. ¡Fuego! Escucha esa. El tema se llama Lo que siento por ti. Enamorado de tirarte pal techo. Me encantas porque eres tierna, pero ahora no te hagas la dura de ahí, ábreme esas piernas, los mensajes y las pizas. Sí, pero no fui porque iba a cantar de él y íbamos a apoyarlo. ¡Mira, duve! ¡Mira, duve! Una pizza, puta de gana. Perdí la pizza por este mamá, güey, o que no... Claro, y dos pedidos hemos dejado dos pedazos, pero no me lo dejaron. Mira. Sí. ¡Mira, duve! ¡Mira! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! ¡Como man! ¡Oh! ¡Para arriba, así o qué? ¡Para arriba, así o qué? ¡Mira, duve! ¡Mira! ¡Mira, duve! Eso que yo es mi expositor. ¡El amo de tu canción! ¡El amo del real compás que hace de brinda con visión! ¡Mi generación! ¡Mira, duve! ¿Que nos y lo haces aquí? ¡Mira, duve! ¡Mira, duve! ¡Mira, duve! Unión a sacado, cero, 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 cero. Unión a sacado.